El Fonso Sepúlveda les informará de eso, él está viéndolo. No creo que se trate un desvío de recursos, simplemente pasivos no documentados debidamente. No creo que sea un desvío de recursos, pero el Fonso Sepúlveda les va a hablar, yo creo que mañana, de cómo está la situación ahí de las deudas. Sobre el CUM se debían 12 millones de pesos a proveedores, ya llegaron acuerdos. Ya iniciamos en el Consejo de Urbanización las pavimentaciones, y la pavimentación que iniciamos en el Consejo es gracias a una renegociación que se hizo con los proveedores. Se les pidió que nos dieran oportunidad de pagar el próximo año, pero también debo decirlo, porque eso es correcto, gracias al apoyo de recursos federales y al apoyo de un recurso extraordinario del gobernador del Estado, lo que nos permitió resolver ese problema más rápido de lo que tenemos previsto. Si nosotros, con el flujo que tenemos en el Consejo, hubiéramos trabajado normalmente, hubiéramos tardado cerca de 7 meses en iniciar las obras que los vecinos ya han pagado. Ya empezamos las obras de pavimentación gracias al esfuerzo y al apoyo del señor gobernador, quien nos dio un apoyo extraordinario, lo acordamos el día de antes de antier, y con ese apoyo vamos a poder iniciar ya obras de pavimentación. ¿De cuánto es el apoyo? Si se nos juegan los recursos que hubo...